Dice Sobre una masa de 20 kg que se puede desplazar sobre una superficie horizontal Cuyo coeficiente de rozamiento vale 0,4 Se aplica una fuerza de 6 N Los problemas de selectividad de estos Suelen ser igual de fáciles, solo que te piden más cosas y que lo expliques Entonces Una masa de 20 kg Cociente de rozamiento 0,4 Todo esto ya lo hemos hecho Pero estos son de verdad enunciados de selectividad Dice Calcula el trabajo desarrollado por la fuerza cuando la masa se ha desplazado a 5 m Trabajo desarrollado por la fuerza Cuando se ha movido 5 m ¿Qué hago? Yo lo que hago siempre es lo mismo, yo lo planteo La normal, el peso, la fuerza y la fuerza de rozamiento Van a tener en cuenta que haga bien los dibujos Que explique las cosas bien, etc. Entonces yo lo que voy a calcular es la aceleración Y luego ya veré, ¿vale? Voy a hacerlo como lo hago siempre La fuerza menos la fuerza de rozamiento Es la masa por la aceleración ¿Vale? En el eje X Y en el eje Y La normal menos el peso es 0 porque en el eje Y no se mueve ¿Estáis bien, no? Está ahí como siempre Cosa que tienes que saber Que la fuerza de rozamiento es mu por N En este caso del movimiento horizontal Como N es igual que P La normal tiene que ser igual que el peso para que se mantenga sobre el suelo La normal es la masa por la gravedad Así que la fuerza de rozamiento es mu por la masa por la gravedad Entonces yo puedo sustituir aquí ya 100 menos la fuerza de rozamiento que es mu 0,4 por la masa que es 20 por la gravedad que es 9,8 Es igual a la masa que es 20 por la aceleración Esto es 100 menos 0,4 Por 20 Por 9,8 ¡Uy! 21,6 Casi me da 1 la aceleración Si no me preguntan esto ¿Por qué lo estamos haciendo? Ahora veremos Ahora dice Preguntan El trabajo desarrollado por la fuerza cuando la masa se ha desplazado 5 metros Empiezan con algo fácil, ¿no? El trabajo que es La fuerza por el incremento de espacio, ¿no? Y le dicen que el incremento de espacio es 5 metros Pues entonces el trabajo de la fuerza F Va a ser la fuerza F Que es 100 500 J Sí, ahí que el trabajo es el incremento de energía De energía mecánica podemos poner El trabajo es La energía mecánica inicial Menos la, digo, final Menos la inicial Cuando haya una diferencia de energía Pero aquí te dan la fuerza y te dan el espacio Esto lo calculamos para que, por ejemplo, el trabajo de la fuerza peso Calcula la energía mecánica potencial inicial y final y la recta Dice La energía cinética de la masa La energía cinética ¿Cómo calculo yo la energía cinética? ¿Y cuándo? Es que este tipo de problema Claro Te ponen en el apartado De la velocidad de la masa Cuando se ha desplazado 5 metros ¿Y eso puede hacer por fin de más? Sí, claro Más fácil, ¿no? Velocidad final Igual a velocidad inicial Que es cero Más la aceleración por el tiempo Pero Pero ¿También lo puede hacer por energía, no? Sí, sí se puede Vamos a hacerlo y vamos a ver que da lo mismo La velocidad es esto Pero claro, no tienes el tiempo Lo que sí sabe es que se desplaza 5 metros Entonces 5 es igual El espacio inicial suponemos que es cero Velocidad inicial es cero por el tiempo Más un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado Entonces de aquí podemos sacar el tiempo Sería 2 por 5 Partido 1,08 Y luego la raíz 3 Yo voy a poner 3, ¿vale? 3,05 Pero yo voy a poner 3 Entonces la velocidad sería 1,08 por 3 3,24 metros por segundo Entonces No, pero Ya está Eso es Ahora, si lo quisiéramos calcular por energía No, la altura es cero De hecho ahí no tenéis que considerar energía potencial Pues se supone que la altura aquí es cero Pues aquí es cero, aquí es cero, aquí es cero, aquí es cero La energía potencial no influye Para que influya tiene que subir o bajar Y no sube ni baja Si lo quisiera hacer por energía Tendría que hacer Es raro Es raro Pero bueno, vamos a probar Energía cinética inicial no tiene No, por energía, es que no se puede hacer No No, este hay que hacerlo por cinemática Por energía no voy a llevar Cómo hacerlo rápido Y fácil Luego me piden la energía cinética Que sería un medio De la masa Que es 20 por la velocidad al cuadrado 105 J Y luego me preguntan La energía disipada en el rozamiento Cómo calculo la energía disipada en el rozamiento Ese sería el trabajo de rozamiento Que es la fuerza de rozamiento Por el desplazamiento Disipada la energía que se pierde Arrozada con el suelo Entonces Si el trabajo de rozamiento La fuerza de rozamiento por incremento de X El trabajo de rozamiento sería Lo hemos puesto ahí Mu por M por G Que sería esto 0,4 por 20 por 9,8 Por el desplazamiento que es 5 metros 0,4 por 20 por 9,8 por 5 Da 392 Vamos a ver Tú fíjate Que la fuerza Ha hecho un trabajo de 500 N ¿Vale? Ese trabajo que ha hecho la fuerza Se ha usado para dos cosas Por un lado Para darle energía cinética al cuerpo 105 J Y por otro Para hacer que el cuerpo se mueva Para superar el rozamiento Que son 392 J Tú fíjate que esto más esto Da casi 500 ¿Vale? Entonces por los decimales O sea Tú fíjate que este es un movimiento Muy desperdiciado Porque hay mucho rozamiento 0,4 Y el trabajo de la fuerza Que ha sido 500 J Solo te han servido 105 J Para moverla El resto ha sido Para superar el rozamiento Es como Cuando yo empujo la silla Es que roza mucho Entonces casi toda la fuerza Que hago Es para evitar que roce En cuanto ya la suelta Es que no corre ¿Y por qué hay tanto rozamiento? Yo en el aparcador Que no entiendo Porque hay que ser pasada ¿Cuál? La fuerza de rozamiento La energía disipada Es el trabajo de rozamiento La energía que se pierde Cualquier trabajo Es fuerza Por desplazamiento El trabajo de la fuerza F Es la fuerza F Por desplazamiento Y el trabajo de la fuerza De rozamiento Es la fuerza de rozamiento Por desplazamiento ¿Vale? Si te fijas Lo mismo que te he dicho De la suma Si tú restas 500 Que es la fuerza Que hace la F Menos 392 Que es la fuerza Que hace esta Te da 107 108 Si te da La energía cinética Que tiene el cuerpo ¿Vale? Entonces tú Estás desprediciado El trabajo Porque la mayoría Súpera el rozamiento Fuerza que le comunica Velocidad que le comunica Al cuerpo Muy poquito Muy poquito Si no hubiera rozamiento Daría una velocidad Mucho mayor Tú fíjate ¿Por qué? Que todo tiene una razón ¿Por qué la aceleración Es tan pequeña? Porque la fuerza Que yo aplico Es 100 Y la fuerza de rozamiento Da 0,4 Por 20 Por 9,8 Da 78,4 Es que es muy grande Compara con esto ¿Vale? Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?